El Hostal Miami Panamá cuenta con conexión wifi gratuita y terraza y ofrece alojamiento en Ciudad de Panamá, a 600 metros del Palacio Presidencial. Hay baño privado en las habitaciones. El establecimiento cuenta además con un salón compartido. El Hostal Miami Panamá se encuentra a 700 metros del Museo del Canal de Panamá y a 1,3 kilómetros del Estadio Maracana. El Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico es el más cercano y está a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.